Bien amigos, nuevo bloque de Futboliti, vale aplaudir, que quedamos menos un poco, pero es el segundo bloque, señores, por ahí. No sé si notaron lo lindo que estoy, ¿se vieron bonitos o no? Están abrazados. Como que estoy muy bonito, bueno, yo la verdad... El aire de la costa. ¿Qué opinás, Guido? ¿No me ves muy lindo? En serio, cuando te hagas gay, ¿no me vas a querer besar? No, ¿no? Nuestro camarógrafo. Perrito, por favor, mostrame a los camarógrafos, quiero que vea la gente cómo trabaja Don Guido. Don Rubinacci con la camiseta del Inter. Es el jefe, es entrenador de camarógrafos. Se puso un centro de entrenamiento ahora, con mucha tecnología, todo. Entrenador de camarógrafos de QM Noticias. Y al perrito también le agradecemos en el control. Imagina una Camila, un Dieguito Prado, una Alfonsina, un Pancho. El saludo para todos, allí arriba también, que hoy empezamos a pleno con Gustavo Piñeiro. Y ahora ahí están, en este segundo bloque. El Pancho que está bronceado, ¿no? En saludar, un Pancho de vacaciones anduvo, sí. Pasó mal. Un Pancho caliente, ¿no? Exactamente. Exactamente, el famoso Hot Frank. Bueno, señores, vamos a ver los goles. ¿Le parece? Arrancamos con una especie de show de goles de todo lo que pasó en la fecha. La fecha número 18 de fútbol argentino que hoy, hoy me necesité, como, no sé cómo explicarte, como resetear el fútbol argentino. ¿Por qué? Me puse, porque, viste, cuando arrancó el torneo de 30 equipos, todos más o menos dijimos, ah, ¿cómo va a ser? Van a jugar 30, no sé qué. Empezaste. Llegó la Copa América. Volviste a la Copa América. Y muchos no entienden, ¿qué estamos? La segunda ronda, no sé qué. Lo que pasa es que está con la cabeza en la Copa Libertadores. Claro, yo estoy muy en la Copa Libertadores. Mundial de clubes ya, dirigí. Claro, Mundial de clubes. ¿Vas a Japón, Pato? ¿Eh? Obvio, obvio. ¿Voy a ser enviado? Voy a ser enviado, sí. Con la estampilla acá me van a enviar. Bueno, decía, y el torneo de pronto me arroja un River 3 a 1 a Colón y digo, bueno, ¿cómo sigue el torneo? Y alguien me dijo, vuelve a jugar Boca River. Yo digo, no, pará, si esto va a ser solo una ronda, ¿no? Y es solo una ronda, no es que es la revancha. No, no, la fecha es la fecha especial. Lo que pasa es que está la fecha de los clásicos. Exactamente. Que esa es la que decía hoy cuando me reseté para ver cómo era el torneo de vuelta, me enteré de esa fecha, la 24. Faltan 6 semanas. Para una fecha única en el fútbol argentino. Nunca pasó. Bueno, no me quiero adelantar, Pato, pero esa fecha, partida al medio, es decir, River de un lado, Boca del otro, estudiante de un lado, gimnasia del otro, así, va a ser el próximo torneo de transición, que va a durar 6 meses, además. Pero si arrancamos a hablar del otro torneo, todavía no entendimos este. No, 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 no. No, ni te entendí. Pero la fecha 24 entonces se repite en los clásicos. Es el único partido que se juega dos veces. Sí, exacto. El clásico es inventado, ¿no? El calendario arrojaba 29 fechas, 29 fechas para 30 equipos. Tenían que llegar a los 30 y en ese contexto una de las ideas de Rondona fue la de fecha clásica. La fecha clásica. Igual se la repito para que todos en sus casas se miren y digan, ¿está diciendo algo? ¿Es en serio lo que dice este gordo, boludo? ¿O es verdad o no? Digamos, salten de la parte gordo, no lo repitan mucho. Pero vos decís de verdad, en la misma fecha va a jugar River Boca, Racing Independiente, Newell Rosario, Gimnasia Estudiantes. O sea, todo Colón Unión. Todo clásico que se te ocurra. San Lorenzo. Todo en la misma fecha. San Lorenzo Huracán. El mismo día. No me van a dar abasto para ver todos los partidos. Porque a mí esos partidos a mí me encantan. Si hacés un repaso, salvo... Después te empezaron a inventar algunos clásicos extraños con los que me quedaba. Un crucero del norte, no sé con quién me lo metieron. Pero justo ahora estamos en una época que... No me recuerdo. Salvo el de Córdoba. Salvo el de Córdoba. Van a estar todos los clásicos representados. Históricos, sí. Algo que nunca pasó todos a la vez. Yo solo con esa fecha ya garpa este campeonato. Sí, cómo no. Para quedar en la historia como... Porque no nos engañemos. Dentro de muchos años... ¿Te acuerdas cuando hiciste esa boluda? Que jugaron 30 equipos todos juntos. Que duró una sola vez. No, pero hubo una fecha que jugaron todos los clásicos. Pero ¿sabes qué pasa después? Se pelean las pantallas por transmitirlo. Entonces algunos no te lo dan. No te dan policía para un partido porque tienen el mismo distrito otro. Y ahí va a arrancar el mismo. Eso porque a vos te gusta... Del fútbol argentino. A vos te gusta echar en el puterío. Toda esa pavada. A mí me importa el fútbol. Cuando rueda la pelotita y eso es lo lindo. No, no, Catojo. A ver, está claro que con todos los clásicos juntos, el partido más importante sigue siendo River Boca, ¿no? No, no. No, porque depende para cada uno, ¿no? No, pero va a ser genial. O sea, el mismo día se va a estar jugando acá el Clásico de la Plata, en Rosario de Rosario, Santa Fe de Santa Fe. ¿Qué es que le... Bueno, va a estar... Me gusta, me gusta esa fecha. Pero falta todavía. Es la 24. La que acaba de pasar en realidad todavía está terminando de jugarse. Hoy había dos partidos también, ¿no? Sí. Es la número 18 y repasamos algunos de los goles. Mirá, vamos a empezar. Con lo que pasaba el primer partido con Gimnasia frente a Crucelo del Norte. Sí, porque el viernes empataron 0 a 0, Temperley al 2 y vipató. Bien. Acá está el mejor gol de la fecha. Lindo golazo. El de Mazola, nuestro director, que a la mañana dirige mañana y hace goles para Gimnasia. El empate de Lechner para Crucelo del Norte. Y este gol que hoy lo vi al Gato Caviglia diciendo, es igual al de Messi con Irán, señor. Y se copiaron de que hoy lo dijimos en Mañana para la Mañana. Quiero decir, Gato, pará de copiarnos. Pero la verdad que da igual, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, por como encaró y por como le pegó, obviamente. No por los millones que gana un jugador y otro. Para nada. Ganó Gimnasia entonces y ya estamos con Tigre, Sarmiento, una jugada que se ensucia un poco. Llega al centro y Rincón, el hijo de Freddy. Exactamente. Bueno, Pato, justo. Gimnasia y Tigre son dos de los equipos que están empujando de atrás. Pero vienen bien. 32 y 31 puntos. Sexto, sexto y séptimo en el torneo. Uno entrando a pre-liguilla de Libertadores, otro a pre-liguilla de Sudamericanos. En el Monumental empezaba perdiendo River con ese gol de Colón. En el segundo tiempo llegaría el empate. Sigan a Saviola acá porque acá hubo una polémica. Mirá, Saviola está en el media luna. ¿No se la dieron? Fíjate, no, 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 va, uno lo empuja y empuja al arquero y después es gol. Algunos dicen, no, falta el arquero. Pero un jugador de Colón lo empujó a Saviola y él cae contra el arquero. En realidad hubiera sido penal. El segundo, de vuelta lo tiene a Saviola entre los protagonistas. Fíjate que intenta, no puede, saca al centro. Esa de Saviola, ¿sabés a qué gol se presenta? Y es Cabe Nagui el que lo mete. Argentina-Brasil, centro de Saviola, gol de Crespo. Es verdad. Es el gol típico de Saviola que va al fondo y tira el centro para atrás. Y el 9 que lo conoce mete la cabecita. Y acá una excelente jugada del Pitti y Tabaré Viudés, que jugando muy pocos minutos ya ha sido lo de River. La gente ya lo ama. La rompió el otro día con Guaraní y ayer estuvo en el marcador. Repará también en el Pitti Martínez. No, el Pitti la rompió ayer. Casi como para hacerlo dudar a Gallardo de ponerlo o no mañana en México. Independiente, alguien me dice, ojo con el rojo de Pellegrino. Tres jugados, tres ganados. Tres victorias. Benítez arrancaba. Este jugador le debe la vida a Pellegrino. Bien, dos goles metió ayer. Mirá, cuando agarra allí el rebote, está confiado. Ha hecho dos goles también en el primer partido de Pellegrino como técnico. A ver, tiene su mérito, Pato, está claro. Pero Pellegrino le dio continuidad. Esta sí fue sorpresa. Parnissari metió el primero para Olimpo. Mirá, que ganó en Liniers. Veles lleno de pibes. Sí, como dijo Lucho, sorprendiendo. Ese se parece al cantante de la noche de Garufa que trabaja acá en Archivo. Tenés razón. ¿Viste? Tenés razón. El Parnissari de Olimpo. Tenés razón. ¿Viste? Y Sils. Dos a cero. Sils metía el segundo. El gol del clásico. Marco Rubén. ¿Vieron la que cerró Maxi Rodríguez al final? Sí. Sí. Una linda jugada. Lo que hubiera cambiado, ¿no? 12 goles para Marco Rubén. Se recibió de técnico el Chacho Caudete, técnico de central, ¿no? Dijo el gol de Cauterucho después de algunos rebotes y el empate de penal de Leo Fernández. ¿Este es Leo Fernández? Sí, 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 Fernández. Fernández. Quilmes empezaba perdiendo con el gol de Camacho de Racing. Me encanta. Este es Washington, ¿no? Sí. Uruguayo. Me gusta mucho Washington Camacho. Bien uruguayo, Paco. Golazo del Drupi Gómez. Buena pincha de Quilmes, ¿eh? Me encanta. Y el gol de penal de Bieler, bien así clásica, ¿no? A la antigua. Con el debut de... Bancaron los socios. Tiene nombre de los socios. Tiene el nombre de los socios. El colorado Saba debutó y ganó, ¿eh? El gol de Huanchope. Con una remera rara, la verde de Huracán. Verde. Pato, ¿qué es eso? Frente a estudiantes, usó la alternativa, ganó Huracán 1 a 0. Y Rodríguez le da el gol al halcón. Me encanta la camiseta del halcón de Varela. 1 a 0 y Gago. Gago. Gaga. Gago. Lady Gago. Gago, que mete allí su cuarto gol en la historia para Boca. Le da el triunfo. Un Boca que es único puntero, que tuvo un partido muy peleado ayer, que tuvo un Tevez muy protagonista en la pelea ayer, ¿no? Sí, le dieron bastante. Le dieron duro a Tevez. No se lo van a hacer fácil. Obviamente. ¿Y cómo lo vieron a Tevez en estos dos partidos? En el primer partido, para mí, es una diferencia... Abismal. Abismal. Ayer se empezó en el que... Ya está el fútbol argentino. Ayer se lo enroscaron, ¿no? O sea, ya está el pelo. Sí, vuelvo a otro ejemplo que lo hemos marcado nosotros en esto de las vueltas. Le bastó el fútbol argentino para marcar una diferencia, pero donde más lo hizo notar fue en torneo internacional. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes, el caso de Verón. En esas competencias, Tevez va a poder mostrar un poco más de lo que se pueda llegar a mostrar en este fútbol argentino, donde el ir a romper, como decía Fer hoy en la nota, también es una idea de juego. Belgrano, que tiene jugadores exquisitos y de muy buen pie para proponer otra cosa y que lo ha demostrado en este torneo. Ayer, porque está Tevez, intenta otra cosa, tratar de sacarlo de partido y termina envuelto en eso. También habrá que darle tiempo a Tevez, ¿no? No, Copa América, la final de la Champions, toda otra historia, la adaptación al fútbol argentino, que no es mágica, ¿no? Recién lo decía Pato, fíjese a Saviola y demás, porque fue una jugada circunstancial y terminó cayéndose sobre el arquero, sobre Brown y bueno, terminó el gol de River, ¿no? Pero para mí, contrariamente a lo que se esperaba, le está costando menos a Saviola que a Tevez, por ejemplo. Vos ves un partido de River y Saviola, está bien. Ojo, le costó, ayer fue el mejor partido. Pero no entró bien en los otros partidos. Al que no lo veo bien, de esos que pegaron la vuelta, Lucho González. Bueno, Lucho González sí está mal. Pero a Lucho también le cuesta porque se confió más en él. ¿Sabés que hasta ahora entró de titular en los partidos del equipo suplente, por decirlo de alguna manera? Este es el equipo suplente. Claro. En cambio, a Lucho se le dio la confianza de titular en el Libertadores. Y reemplazando a un Rojas que era importante para Río. Entonces quizás ya ahí tenía la vara un poco alta. Pero Gallardo los está sabiendo llevar. También eso es importante. Y tiene mucha menos presión. En Tevez tiene toda la mirada encima. Sí, eso puede ser. Y termina haciendo un poco hacer figura a los demás. El otro domingo no lo hablamos, pero el argolazo de Rabona que se metió Caleri. Lo contento es que debe estar el representante de Caleri, de tener a Tevez al lado. Porque el chabón está haciendo un... El que no está contento es un representante de Palacio. Que la venía rompiendo, marcando los goles en boca al banco. Pero digo, Caleri está haciendo un máster. Tener a Tevez al lado te prepara para ir después a Europa de una manera. Poder las posibilidades al cual te eleva la cotización. Lo que está aprendiendo Caleri, que aparte tiene esa pinta de jugador de ser una esponja. De que todo lo aprende. Que tiene mucha voluntad. Claramente un tipo que se anima a tirar esa rabona. Es un tipo con mucho optimismo. Y la verdad que fue... Me parece que es un jugador que va a crecer mucho al lado de Tevez. Sí, pero Pato, los jugadores que venden afuera elevan mucho el nivel del de al lado. Bien lo marcaba Lucho. Vos con Milito. O Verón con Braña. Braña jugaba de ocho. Lo pasaba en el campo de estudiante. Y ahí creció una enormidad. Y después cuando se fue a Verón, era el que distribuía la pelota. Jugaba de Verón. Jugaba de Verón. Lo había aprendido. Jugaba de Verón. Lo había aprendido. Así que bueno, eso me parece que va a terminar marcando. Y dígame algo de River, por favor. Que no quiero ser yo que hable. Mañana empieza la final. Cuatro veces jugó... Espero que llegue el video en YouTube a Donofrio. Cuatro finales jugó River en Copa Libertadores. En el 66 yo no había nacido. No. En el 76 yo tenía seis años. O sea, cinco. No me acuerdo bien. No te acordás nada. No, ¿cómo no me voy a acordar? Perdimos un cruceiro, fue un bajón. Estaba con mi viejo, llorando. En el 86 yo estaba en la cancha. Salimos campeones. En el 96 yo estaba en la cancha. Salimos campeones. Yo tengo que estar en la cancha esta vez. ¿Qué opinan ustedes? Obvio. Tenemos que ir a la cancha. Pero pará, vos fuiste a la vuelta. Siempre a la vuelta. Siempre a la vuelta, obvio. Sí, no. Me voy a ir a México, no. No, no. Antes fuiste. Sí, sí, es el miércoles. Sí, estuve en el gol de Funes en el 86. Que los dos fueron con América, ¿no? En el gol de Crespo, en el 96. Y ahora que se da de vuelta esta definición. Que hasta eso le sale bien a River, ¿no? Porque define de local justo en la final que el gol visitante no pesa. Porque en general... Y con los mexicanos siempre se define cuando el primer partido de México. Y en el segundo termina haciéndolo también de visitante. Creo que se lo merece, Pato. Creo que ha hecho un laburo magnífico. Lo hemos charlado. Ha elevado la vara del fútbol argentino en el terreno local. El terreno que fue campeón. Estudiantes tiene la chance de algo histórico. O sea, campeón de Sudamericana y campeón de Copa Libertadores. El mismo año. Algo que hasta el momento del mismo año creo que no lo ha logrado nadie. En la misma temporada, digamos, ¿no? Claro. Porque a partir del año que viene se juega todo en los 1016 lo mismo. Estudiantes fue subcampeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Copa América. Creo que ningún equipo lo ha logrado todavía. Tiene todavía la Zuruga, no sé cuánto. La Zuruga Bank. Tiene otras copas también para jugar River. Que abre seis competencias más. Y en la Sudamericana, en esta también estamos por ser el campeón del terreno. Claro. Sí, River perdió. A ver, vamos a hablar de lo poco malo que tiene. Perdió la Supercopa Argentina. Y perdió... Claro, es que no importaba mucho. Quedó afuera de la Copa Argentina. De la Copa Argentina. De las dos Copas Argentinas. Pero hizo bien gallardo porque quedamos afuera de la Copa Argentina durante la Copa América. Así no se enteró nadie. De verdad. Nadie sabía, ¿no? Viste, como que ni se habló de que... Te resuelve el calendario. Cuando volvió la actividad. Claro, no tenés que estar rinchando las bolas. Cuando volvió la actividad. River tuvo... No le vas a dar la chance a Boca de jugar de vuelta a la Copa Argentina. Tuve una semana media flojita River cuando volvió la actividad, ¿verdad? Empató el partido que le quedaba con Tigre. Yo estaba mirando la Copa América. Perdió 0-0 central. Perdió con la Copa Argentina. Después ganó la Copa de la Copa de la Copa. ¿Qué es lo que importaba? No sé, no sé. La verdad, vamos River todavía. Mañana frente a Tigre allí en México. Y recordemos que fue Tigre el que nos dio la mano para que pasemos la primera ronda, ¿no? Con aquellos cinco goles que hicieron a los peruanos, que si no nos clasificamos. Y termina siendo una final mano a mano ahora entre el equipo que le salvó la vida al otro, ¿no? Entre el mejor y el peor. entre el primer primero y el mejor clasificado de la Liga eso fue Boca River no tiene la culpa pero que raro que un equipo que puede llegar a salir campeón no va a poder jugar la copa hay tantas cosas raras que nos enteramos pero digo no es americano porque juegan de invitados está bien pero imaginate si ganara a los dos ellos ya tienen la plaza claro ellos tienen la plaza está bien y ganar a la otra que van a ir las dos plazas con un solo equipo yo lo que digo que está bien entiendo el motivo pero no deja de ser raro Pato que un equipo saliendo campeón no tiene la chance de jugar la distancia que le sigue tantos equipos de Sudamérica igual el River va a salir campeón y punto no te preocupes ojalá por vos Pato y por mi abuelo ni se va a dar ¿qué necesitas para estar en la final? ¿qué necesito? ¿quién es la prensa de River? pero Pato vos vas a entrar vamos a ir la última vez me tuve que volar no 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 mando saludos a la prensa de River que me cortaron la cara y después me dieron los pupitres y el chabón me quedó mirando yo te dije que no te dejen pasar y bueno yo estoy acá hola estoy acá yo sigo esperando como hicimos a una vez en la Copa América uno tiene su shayte sigo esperando una nota que no la hizo nadie que no la voy a decir al aire pero que vos sabés es una ANN femenina está en River hoy empecé a seguir hoy empecé a seguir ese laburo estaba subiendo las fotos a full desde México y no es casualidad sí no es casualidad porque ha sido gran parte ojalá la podamos hacer pronto bueno señores nos vamos a meter de vuelta con el torneo local dejamos Copa Libertadores suerte para el muñeco y sus muñecos nosotros ahora nos metemos con los penales no cobrados en esta nueva fecha del fútbol argentino hay jugadas polémicas hay jugadas polémicas hay de todo nos metemos un poco con el tema del arbitraje a raíz de esto de que hubo realmente yo de todo lo que tengo por acá la verdad vi poco ayer pero lo que vi lo que más me llamó la atención fue en el clásico de Rosario porque de verdad es increíble que no cobre eso aparte pará y sabés qué te vas a dar cuenta que en todas las jugadas el abierto está cerca que es peor eso es peor así que vamos a empezar primero con Chicago San Martín hay un penal sobre Figueroa el árbitro era Merlos vamos a ver qué pasó fue hoy eso hace un ratito Chicago versus San Martín bueno ves el partido terminó 0 a 0 Pato cerrando la fecha es el segundo jugador que aparece en imagen sobre Figueroa no el primero fíjense cómo obviamente lo va a correr para saludar a la madre se nos ve bien hacer que saltele a ustedes cuál es cuál no porque Chicago San Martín este el de blanco es Chicago fíjense en esta repetición que viene se va a notar cómo lo toma claramente es penal bueno claramente pero fíjate Patito ¿cómo lo agarró? Panadero y terminó 0 a 0 el partido así que el segundo River Colón flanco ley sobre enmayada el árbitro Darío Herrera mirá el penal para mí también y Herrera está cerca también de la jugada y de frente o sea ubicados están bien los árbitros el tema son después no lo deja volver Pato este es más discutible porque hay menos para mí no es mirá pero cómo que no Pato lo agarra abajo le agarra es penal muchachos que están viendo no no bueno pero fijate que reciben la tercera igual es raro que el línea no lo vea en línea lo tiene que ver en línea lo tiene que ver y el árbitro se sabe de frente mirá acá se ve bien lo que dice el Pato el entrenador de camarógrafo dice que no fue ahí este que dice el Pato este es el más duro en amarilla esto es una patada voladora en los riñones pero mirá está pitana ¿qué está viendo señor? y está justo no hay nadie que lo tape nada está perfecto pita la mirada dice sí lo vi pero no fue a 18 metros está Pato está al lado está cerca pero no tiene nadie que lo tape tiene la visión está bien ubicada ¿qué momento ese cuando viene el árbitro te están rodeando todo y te dicen levántese por favor mirá y el chacho le dice al juez de línea loco es verdad que hay un momento que parece que la saca pero mirá no parece nada los tapones los riñones señores mirá no porque cuando va cuando es en cámara lenta es peor obviamente acá se ve con todo mirá 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 Pato ¿qué va a sacar? y este bueno este es un escándalo ¿no? Copa América Perú Chile el peruano que se va a expulsado también mirá Beligoy también Beligoy cerca de la jugada y yo cobro el penal que ve Pato porque lo ve para vos lo ve mirá ¿ves que Beligoy está de frente a la jugada? está viendo todo lo que pasa Vile reja la mano extendida está bien lo que pasa es que marca que la veo pero piensa que es casual ahí te cagas no hay intención ¿por qué? ahí te cagas tenés razón mirá donde está la mano no Pato muy extendida no Pato así anda Pato ¿qué querés que haga? llamalo Beligoy Pato ¿qué querés? amarilla para Pagón también che Pagón no juega en otro lado Vélez no viene de Vélez y bueno pará volvé un poquito bueno no importa ya porque yo para mostrarte a vos Beligoy marca yo después no podés estar de acuerdo pero Beligoy lo primero que hace es marca la mano como diciendo la vi la mano la ve la vi pero no hay intención lo que pasa es que si la tenés antes era mano pegada al cuerpo ¿te acordás? la tenés así ¿cómo decís que no hay intención? es imposible que te pegues ¿te acordás la mano pegada al cuerpo? famosa mano pegada al cuerpo claro voy a decir no acordada para mí claramente con el tema de las manos con el tema de los fouls es difícil porque no hay nada que hacer con el tema de la mano ya está o sea estamos de acuerdo en que nos gusta que haya más goles digamos bueno estamos de acuerdo en que hay que hay que cagar a los defensores digamos perdón por la palabra defensores ¿en qué sentido Pato? la regla dice mano penal punto no importa si casual si nada mano penal listo que no haya dudas que no sea si es o no intención no importa claro no se juega con la mano te pega la mano un penal de última vos como defensor vos tenés que ir a marcar así cortatela es que hay algunos que hacen así ¿viste Pato? claro contratemos defensores mancos qué sé yo claro imagínate empiezan a cotizar no te cobran un penal ni primero el tema es el salto a uno le cobran mano y al gobernador tampoco vas a vas a poder vas a poder meter brazos en los corners ¿viste? tampoco de Edo en el bueno comisión en la Copa América de Edo de cuajo se corta todo de cuajo pero para mí en serio fuera de broma mano penal no importa si es casual o no tocó debería ya estar porque si no estás todo el tiempo con tal tal árbitro lo cobra el otro no con tanta cámara es lo que se dice Pato está reglamente y demás pero hay cosas que quedan a interpretación del árbitro bueno el tema de las manos es una sí para mí ya está basta de interpretación del árbitro ponele pitana ¿qué dijo? le preguntó a alguien no, no habló a los árbitros ¿por qué no cobra? ¿qué le estaba haciendo? ¿una diálisis? desde que los investigar desde que los tapones son buenos los tapones los riñones así de bueno tengo un cólico desde que los empezó a investigar los empecé a investigar no vala más debe entrar delfino en el sorteo mañana porque si no entraba fecha 19 que no se juega bien señores estamos despidiéndonos ya terminando nuestro programa la verdad ha sido un placer termino con una pregunta para cada uno Catojio ¿con qué puede salir ahora? ¿sabés qué? yo me voy antes de tiempo yo le tengo miedo del pato porque es una pregunta normal no pasa nada Catojio suposición sexual yo sabía yo sabía ah no no me conteste para la repetición corte en este pedazo porque va a decir no se puede no tiene nada de malo no se puede no bueno entonces la bajamos un poquito alguna esposa de un jugador de fútbol que no sea conocida o sea no vale guandanara que la ha mostrado que la conoce sino que uno que vos digas la verdad la gente no la conoce pero que vos le tirás el dato y le decís la verdad alguna vez le hice una nota la vi al lado entré a la casa está buenísima se la robaría una esposa de jugador de fútbol a la que usted le virlaría ¿se entiende la pregunta? sí voy por el más grande ¿de quién? Messi la esposa de Messi se canta bueno pero te dije una que no sea tan fácil pero boludo yo quiero no pero no es vedeta yo entendí que no sería vedeta un dato tuyo yo quiero una que vos fuiste a la casa la viste al lado no es que la ve por la foto fuiste a hacerle una nota a uno acá en La Plata o a alguno o en un entrenamiento lo viste cuando lo vas a buscar y decís epá la verdad que este boludo está tocando yo mientras pipi 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 no sí hay hay para elegir una tíreme una ya por Dios es complicado pato tíreme una puesto y equipo esto no sale en La Plata ¿no? no no bueno juega de todo el estudiante de La Plata y tuvo un hijo hace poco juega de defensor juega de volante ala le gustó embarazada el tipo es malísimo es malísimo este muchacho juega de todo juega de cuatro de tres de volante y tuvo un hijo hace poco usted sabe que no es Lucho dígaselo el nombre es más largo que el apellido claro sí salvo el diminutivo el nombre que es más chico el grafo al toque el Catojio le quiere robar la novia a Jara ¡no! muy bien muy bien muy bien Catojio me gusta que sea la joven eso es lo que queremos la novia a Leo Jara simplemente estamos diciendo que es muy bonita Jara por favor eso sí tratá de no dejar a suelta porque va a ser ojo que Catojio va a la cancha pregunta jodida para Pujol antes de terminar nuestro programa del día de hoy jugador de primera división con la que tendría una relación homosexual en caso de que usted y él lo fueran vamos a ver su gusto masculino Messi apá miré vos algo más cercano acá todos van con Messi claro uno acá uno de la plata que mañana te lo puedas encontrar y dices ay así que te gusta claro algo más el Lulia Güell algo de una gimnasia estudiante cercano la verdad reconozco que es pachón más allá de no pasa nada a él le gusta otra cosa es que no no hay muchos jugadores facheros acá en la plata en el fútbol argentino de la provincia de Buenos Aires con esto nos despedimos bien entonces jueguesela señor estamos pasados mañana jueguesela es que pelado es culpa de Pujol diga uno ya ya González 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 te estás mintiendo ahí González González échenlo a Pujol por dios ¿quién invitó a Pujol a este programa? ¿quién lo invitó a Pujol? señor Lucho Zafiro un compañero de trabajo al que le digo no está loco chau nos vamos chau chau acá por ejemplo elija un camarógrafo con el que saldría a bailar bien no con el que saldría de joda con Rubinacci con Rubinacci vamos a ver siempre bueno gente gracias por estar del otro lado si están viendo esto en vivo se quedan viendo al pelado Castro ya mismo se viene el dueño de las noticias a full como todos los lunes a la noche rompiéndola aquí en QM si están viendo esto grabado martes a la tardecita vayan a tomarse un café e invítenme hasta la próxima gente chau chau nos vemos como hienas muertas de hambre con estilo y buen control son pesados muy salvajes empiezan fuerte a donde van van pateando por las calles destruyendo la ciudad